Siguen descarados los amantes de lo ajeno, haciendo gala de sus habilidades al despojar a un ama de casa de su motocicleta. La afectada cumplía con sus compromisos del día, en este caso el pago de su agua, arribando las instalaciones de capa ubicadas sobre la 15 avenida entre Juárez y Primera Sur, dejando estacionada frente a este lugar su moto de marca Yamaha tipo Jock de color azul apenas del 2009. No se tomó más de 15 minutos en su diligencia, cuando al salir se percató que su medio de transporte no estaba, confirmando minutos después que había sido robada. Así lo dio a conocer el suegro de esta ama de casa. Sí, sí es cierto, es que ella vino a pagar su agua, y pues cuánto tiempo se habrá llevado, unos 10 minutos con lo máximo, ¿no? Y para, pues lo más malo es que hay muchísimas motos allá, y estaban así apiladas las motos, las sacaron y forzaron el seguro, se la llevaron con todo el caso. ¿Con llave o...? No, con llave, tiene que ser con llave, si no, no abre. Pues ya se la saben. Sí, lo abrieron y tiene adentro del asiento su tarjeta de circulación y un casco también. ¿Una moto platina? Es una yoca azul, chaparrita, ¿no? Entonces, nomás no me acuerdo el número de las placas. ¿Qué tipo de moda? ¿Cuántos años tiene? ¿Motos nuevos antiguos? No es nueva, es nueva. Tiene como unos tres años, creo yo. ¿La sacaron? Sí, 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 aquí en la llamada los sacaron. La mujer consternada y con huellas de haber llorado recientemente de impotencia, no quiso hablar ante las cámaras de Canal 35, pero no por eso dejó de acudir a las instalaciones de seguridad pública para poner su queja. El suegro de la mujer añadió que es increíble que a plena luz del día, que enfrenta a tanta gente, y además en las narices de los policías, los ladrones hayan llevado la moto como si nada. En la 15, sí, frente a Capa. ¿Nadie le dio razón de que se haya llevado? Preguntamos ahí, ese chavo de la farmacia que estaba enfrente, le robamos la moto, sí, no vimos nada tampoco, entonces no vimos quién se la había llevado o no. Cuando llega la gente, pues agarra y abre la moto, ¿no? No se puede saber si es el dueño o no es el dueño, pero qué casualidad nomás entró y cuando ella salió, no hay moto. Estaban pendientes. Exactamente, como estaban viendo a quién van a perjudicar, ¿no? Dice que una vez ya se la habían intentado robar inclusive, ¿no? Sí, en mi casa, una vez en mi casa pasaron a robar la mía y la de mi nuera, la que se robaron ahora, ¿no? Por suerte mi esposa salió a tiempo y pude evitarlo, y en el Porsche de mi casa, o sea, dentro de mi casa prácticamente, ¿no? Recomendó por último a la ciudadanía que tengan mucho cuidado con sus vehículos, ya que hoy en día no se pueden confiar, ya que los delincuentes parecen más abusados que la autoridad. Que tengan mucho más cuidado con sus motos, que tengan más precaución, ¿no? No dejarlo sin seguro, porque pues, el robo está a la orden del día. ¿El candado, no? O el candado, sí. Aún así, lleven su cizalla y lo cortan. Y ese problema que tienen las motos, aunque le pongas el candado, lo cortan con una cizalla. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.